Soñar con ángeles. Uno de los sueños con ángeles más frecuentes es el que involucra un ángel de la guarda. Símbolos de tranquilidad. Seguramente te recuerden a personas que has perdido o que te quieren. Soñar con un viaje. Aventura. Reencuentros. Oportunidades. Libertad. Si sueñas con un viaje, probablemente necesites salir de la rutina. Soñar con una relación amorosa. ¿Quién no ha soñado nunca con su pareja perfecta? Soñar con estar en una relación amorosa es señal inequívoca de que necesitas cariño y afecto. Reflexiona si no es con tu compañero. A. Soñar con el mar. El mar suele tener varios significados. En sueños, un mar en calma anuncia suerte y éxitos. Un mar agitado puede ser símbolo de peleas, cambios y enfermedades. Soñar con ahogarte. Soñar que te estás ahogando en el agua es una sensación muy desagradable. Puede ser símbolo de que sufres mucho estrés, de que te sientes perdida o de que tienes problemas que te ahogan en tu vida personal. Soñar con animales depende del animal. Soñar con animales domésticos está asociado al ámbito de la vida afectiva, en pareja y familiar. Soñar con animales salvajes está asociado con la vida social y profesional. Soñar con sexo existe la creencia de que los sueños eróticos responden a deseos reprimidos. Muchas veces sí, pero otras veces, estos sueños son señal de un distanciamiento con tu pareja. Soñar con una caída. Soñar que caes al vacío es algo bastante común. Lo más normal es que signifique que estás viviendo un período de ansiedad y miedos. Normalmente ocurren cuando no has pasado una buena noche y es muy probable que te despiertes de golpe antes de estrellarte. Soñar con cadenas en sueños. Las cadenas suelen representar preocupaciones, obligaciones y situaciones que pueden agobiarte. Soñar con dormir. Algunas interpretaciones ven en el hecho de soñar con dormir con la sensación de no sentirse cómoda con la persona que se es.